El Instituto de los Suburbios Escucha, con los alumnos, hazte respetar desde el principio Me llamo François Foucault El profesor Foucault Pelea, pelea, vale, vale, vale ¿Por qué siempre hacen... El chip? Vuelva a su sitio Su cuaderno, démelo, por favor No soy su perro ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Cuando llegaste ya vimos que ibas a darte cabezazos contra la pared Y ahora nos das lecciones de moral Seidou non belé guampassé, una hora de castigo ¿Qué he hecho? Dos horas No he hecho nada Cuatro horas ¿Qué tal el instituto? Oh, perfecto, cada vez es peor No puedo más con este colegio y estos críos Es imposible darles clase, no lo consigo Acumulan malas notas y humillaciones Y por tanto se creen tontos, no te das cuenta Señor, ¿puedo ir a mear? Mear Por mi madre que me meo vivo Haremos un ejercicio de gramática Qué pesada con su gramática Tenemos pues, tengo ganas de mear ¿Por qué? Por mi madre Haga los deberes que se le piden Y todo irá bien Discúlpeme, señor Le ruego que me disculpe, por favor No, yo me disculpo No 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 CC por Antarctica Films Argentina